Bienvenida, secretaria, maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación del Estado. Desde luego quienes nos ven, compañeros diputados y diputadas. Antes que nada, pues quisiera hacer, antes de entrar a unas preguntas nada más, creo que ya no me va a dar mucho tiempo para que puedan participar mis compañeros. Quisiera hacer, dar más bien mi reconocimiento a los docentes por la labor titánica que están haciendo bajo esta nueva normalidad derivado de la pandemia, implementando una nueva forma de enseñar, buscando métodos, mecanismos para la impartición de clases bajo estas condiciones. Desde luego que la vocación de servicio y el amor por su profesión los lleva a buscar las mejores técnicas para que las niñas, niños y adolescentes sigan su formación académica. Si bien aún faltan muchos rincones para implementar estas técnicas y como bien lo decía usted, secretaria, aún cuatro mil novecientos cuatro todavía alumnos por localizar. Hoy están haciendo un gran trabajo de la mano de los padres y madres de familia también, desde luego. Han tenido toda la actitud siendo ejemplo de resultados y sin pretextos buscan que la educación llegue a las y los quintanarroenses. Incluso muchos de ellos se han convertido en gestores de los instrumentos que hoy necesitan las y los alumnos para poder realizar sus tareas. Así que mi reconocimiento a todos los docentes. También quisiera hacer tres preguntas muy rápidas. Si bien ya nos explicó el tema del presupuesto para las escuelas de tiempo completo y que no llegó como tal, para el ciclo escolar 2019-2020, también señaló que 140 escuelas de tiempo completo recibían recursos para alimentación de catorce mil novecientos cuarenta y cuatro alumnos. A partir de marzo se suspendieron las clases. ¿Cómo fueron aplicados los recursos para ese programa alimentario? Ciertamente, repito, escuché que ya había comentado usted, pero no sé si alguno de lo que ya estaba presupuestado como tal. Esa sería la primera. La segunda también ya nos platicó de la estrategia Aprende en Casa y, obviamente, todo el trabajo que se ha estado haciendo es una nueva implementación. A título personal, esto está funcionando, se están alcanzando los objetivos planteados. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y en la glosa se plasma que con recursos del gobierno del Estado se diseñaron, imprimieron y distribuyeron cuarenta y seis mil seiscientos veinte cuadernillos para educación básica y de telebachillerato. ¿A cuánto asciende la inversión en esos cuadernillos? ¿Y ese recurso estaba programado o hicieron algún reajuste en otros programas como tal? Sería todo, secretaria. Gracias. Diputada, adelante, secretaria. Gracias, diputada. Primero, agradecer el reconocimiento que se hace a todos los maestros, maestras y a todo el personal educativo que ha estado trabajando de manera puntual y fehaciente. Primero, decirle que aún con todos los esfuerzos que hemos hecho, sí tenemos retos importantes. Lo que hablábamos son, hablaría yo de dos retos muy, muy grandes. El primero es recuperar a estos nueve mil chicos, cuatro mil son de educación básica, cinco mil son de educación media superior y que el principal reto que tenemos es recuperarlos para que no pierdan. Coincido con todos que la educación no solamente es el derecho, sino la oportunidad de transformación como seres humanos. Por ello, la principal acción que tenemos es recuperar a todas nuestras niñas y nuestros niños para que regresen al aula, para que regresen al espacio de desarrollo humano, ahora virtual, ahora a distancia, pero que los tengamos. El segundo reto es que sabemos que pese a todas las acciones y todos los esfuerzos de las maestras y los maestros, sin duda tenemos una brecha en términos de aprendizaje. El principal reto ahora en términos de aprendizaje será saber cuánto han aprendido los niños, cómo lo han aprendido, con qué calidad lo han aprendido y que esto sea aplicable. Quiero hablar no solamente de los niños, sino de los jóvenes y de los estudiantes universitarios, que es donde más necesitamos poner énfasis, puesto que estos chicos universitarios en breve se deberían integrar a la vida laboral. Por ello, ha funcionado, sí, hasta donde humanamente hemos podido. Nuestros esfuerzos han sido grandes, los esfuerzos de los docentes han sido triplicados, han sido un gran, gran esfuerzo y un gran despliegue de talento por hacerse presente en la vida de los chicos. Quienes mal lo han hecho es quien ha ido a tocar la puerta de casa por casa para entregarle el material y para hacerse presente. La paciencia de las maestras y los maestros a través del WhatsApp, explicar una, dos y tres veces la tarea, la creatividad de las maestras y los maestros al elaborar los materiales a través de redes digitales. Creo que eso nos dice que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero nos falta justamente evaluar cuánto ha sido de este impacto positivo y medir la brecha que nos falta, que debemos tener justamente en procesos de aprendizaje. En esta primera inversión fue alrededor de dos millones de pesos, no estuvo considerado, no fue un presupuesto que se haya sacado de ningún presupuesto federal, fue un gasto del gobierno estatal que salió de la nada y que evidentemente se tuvo que ajustar de algún tema de nuestro presupuesto, que fue recortado evidentemente por razones, hubo que tomar decisiones si seguíamos con nuestros gastos o teníamos que hacer el ejercicio. Entonces fueron dos millones de pesos para esta primera emisión de cuadernillos para nuestros niños y niñas. Muchas gracias.